Vamos a pensar que ellos tres que están en esa cajita que está allí adentro van a ser el sistema económico. Esa es la economía. ¿Qué pasa entre esas tres personas? Esas tres personas producen trigo, lo cultivan y empiezan a desarrollar mejor y mejor formas de producir con el mismo trigo y la misma tierra. Estamos en clase a la calle como un ejercicio de abrir la universidad al público en general y con la idea de hacer un resumen del curso Economía para un planeta justo. Estas cinco personas han decidido poner un aparato económico para producir bienestar y definitivamente es bienestar. Mírenlo, se ven bien alimentaditos o no. A veces por obsesionarnos en producir la torta más grande se nos olvida que si no la repartimos justamente las personas que salen mal libradas se van a levantar, van a protestar, van a generar explosiones y estallidos sociales que van a protestar contra una economía de mercado que solamente se ocupa de la eficiencia. Entonces el balance entre justicia y eficiencia va a ser siempre importante. Ellos cinco aprendieron a producir más y empezaron a correr aquí la frontera agrícola y empezaron a tener unos ríos que empezaron a contaminar por los desechos de toda esa producción. Las herramientas económicas son muy útiles como lenguaje universal para poder entender que tenemos posibilidades limitadas de recursos para poder producir lo que necesitamos como sociedad y que en ese uso de esas posibilidades limitadas tenemos que hacerlo lo más armónicamente posible con los límites biofísicos del planeta.